Música Lo que intentamos hacer a través de un grupo de especialistas es dar cuenta de la diversidad de estilos y de géneros que hay en la música argentina desde siempre pero quizás tuvieron mayor legitimidad a partir del 83 por lo menos pudieron expresarse todos ellos en un marco de libertad con la desaparición de la censura, de las listas negras Esto tampoco significa la libertad en un sentido naif porque la libertad es un término complejo mucho más difícil de definir que el de democracia y entonces hay libertad para cantar y para componer pero bueno, hay otros condicionantes el mercado, la industria, los medios es interesante en ese sentido que alguna de las experiencias más interesantes en materia de creación musical se produjeron en modo autogestionado siguiendo un poco el modelo de los redondos Hay dos casos mencionados en el libro uno es el dúo Coplanacu que es un caso de autogestión dentro del folclore y sus integrantes reconocen la influencia del rock y particularmente de los redondos y el otro caso es el de Ignacio Bauchaschi que es una figura clave en lo que ha sido la recuperación de la tradición del tango Bauchaschi es contrabajista joven fundador del grupo El Arranque y también trabajan, operan a partir de la idea de la autogestión así que el libro no solamente da cuenta de cómo han ido evolucionando los géneros de la música popular sino que también aborda la relación con los medios con la industria cultural con los públicos es un libro bastante ambicioso en ese sentido si este libro me lo hubieran propuesto hace 15 o 20 años me hubiera visto en un brete para elegir gente porque no había mucha gente que escribiera de un modo tan riguroso sobre tango, sobre folclore sobre rock, sobre jazz en la Argentina sobre cumbia el trabajo de Pablo Semán sobre cumbia sobre música académica hay un trabajo de Pablo Gianera sobre Gerardo Gandini y hoy en realidad el desafío es muy distinto hay mucha gente escribiendo y es un muy buen momento para la crítica para la reflexión sobre la música así que lo que busqué es que los autores tuvieran esas dos cualidades por un lado la profundidad en el análisis en la investigación y a la vez cierta elocuencia para transmitir sus saberes para comunicar no es un libro para especialistas eso quiero decir es un libro para un lector de intereses culturales amplios que quiera dejar un poco de lado el mito de que a la música solo hay que escucharla disfrutarla y gozarla y que no podemos reflexionar analizar y criticarla está dando vueltas al sol no sé por qué de pronto lloro sin explicación